La emergencia está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Carolina Stal le está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria que son los gobernadores, pero estamos siempre para asistirlos y si quieren cambiar, ampliar el proyecto, estaremos disponibles. Presidente, me imagino que obviamente usted se imagina con la reelección, podiendo ir a un ballotage y ganando, pero ¿se imagina también como jefe de la oposición? Hoy me imagino haciendo esto, llevando estabilidad a los argentinos, tranquilidad, ustedes saben que a partir del 12 de agosto tuvimos una fuerte disrupción económica y política y que hemos tenido que tomar muchas medidas para volver a llevar la tranquilidad y la estabilidad que teníamos el 9 de agosto, así que esta es mi prioridad hoy, para la campaña tendremos tiempo en unas semanas para hablar de cuál es la idea de futuro, cuál es el proyecto, porque creemos que habiendo logrado tantos avances en la forma que convivimos, en la libertad en que nos manejamos, por ejemplo esta, en que ustedes pregunten, uno contesta, en la libertad de escuchar al que piensa distinto, en decir la verdad, en informar, en tener una justicia independiente, en estar conectados con el mundo, en construir infraestructura realmente que nos permita tener bases sólidas sobre las cuales crear empleo y que ese empleo signifique que cada argentino llegue tranquilo a fin de mes. Bueno, en eso hemos avanzado mucho, lo que sí nos falta avanzar, que es obvio, por más que hay cosas que hoy no tenemos, como si antes no teníamos, por ejemplo energía y un presupuesto un poco más equilibrado, todavía no hemos logrado dominar la inflación, un problema que acarriamos los argentinos hace 70 años. Respecto al bono de 5.000 pesos, ha generado una enorme expectativa entre los trabajadores, pero también hay un sector de los industriales que ha señalado que es imposible en este momento. Bueno, intentemos que todos puedan en su momento poner el hombro, yo confío que los industriales también van a poner el hombro, como lo están poniendo los argentinos, pensemos que de abril del año pasado a hoy ha sido muy duro para la familia argentina, ha sido muy difícil llegar a fin de mes, volver a estabilizarnos a partir de la sequía que ustedes en Santa Fe han sufrido también y la pérdida de crédito fue muy duro, entonces creo que en la medida que puedan espero que los industriales, todos hagan su aporte.